San Nicolás de Tolentino predilecto y por el San Agustín Santo Alegre en el camino de oración, penitencia y virtud Santo Alegre en el camino de oración, penitencia y virtud medicante, apóstol incansable predilectaba la palabra del Señor pues la gente le escuchaba convencida que vivía ya con Dios pues la gente le escuchaba convencida que vivía ya con Dios San Nicolás de Tolentino patrón de tu vez ruega, ruega por nosotros San Nicolás de Tolentino patrón de tu vez ruega, ruega por nosotros de una vida obligada y sencilla no dejaba recumplir la ley de Dios siendo pobre favorecía a los pobres que acudían por su par siendo pobre favorecía a los pobres que acudían por su par en sus sueños celestiales una estrella hoy mi ángel aparecía en el altar era su alma plena de gracia que los ángeles guardaban sin cesar San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino patrón de tu vez ruega, ruega por nosotros